Hola amigos, bienvenidos al último recreo del año. Estoy con Nomi aquí al lado, que tiene que para contarles una linda novedad, ¿no es cierto? En el año 2014, Nomi, ¿qué vas a abrir vos? Voy a empezar con el programa de gramática. Un programa de gramática, una especie de taller gramatical, vamos a llamar TCC Gramática, en donde ustedes van a mandar sus dudas y Nomi las va a ir evacuando una por una con ejemplos, para que no haya, muchachos, ya ningún problema, no hay ninguna excusa, después de estar con esta genia, ninguna excusa para escribir mal. Así que vamos a procurar ayudarlos también en eso, con toda la fuerza y la salud de Nomi, en cuestiones gramaticales, vamos a estar al servicio de todos ustedes. Y ahora, vamos a... Sí, ¿qué querías decir? No, que me vayan mandando las dudas y lo vamos a llamar algo así como clínica gramatical. ¿Te gusta esa idea? Sí, me encanta. Taller de corte y corrección, clínica gramatical, ya vamos a ver cómo lo llamamos, pero vamos a hacerlo así. Mientras, miren, voy a abrir el programa, acá, del Scrinium, que es maravilloso, porque podemos hacer una especie de puesta en abismo, ¿no? Este, miren, si yo abro en este momento el programa, ahí está, el Firefox, me voy a encontrar, bueno, primero una linda novedad, en este TCC Chivo, último Chivo de año 31, ¿saben qué? Ayer, Gabriel Jiménez me escribe en Inbox por Facebook para contarme que ya está lista la entrevista a Marcelo Di Marco. A ver si le podemos cargar un poquito, mientras brindamos con Nomi. Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Jiménez Films. Hoy tenemos a un importante escritor argentino con un gran recorrido. Bueno, esa es una de las noticias, yo quería dejarla para el final, pero, este, cuando esté más canchero con los programas. Mira, acá tenemos una excelente noticia de gente del TCC, dice, el Portal Voz. Juan Pomponio, ganador del concurso de relato breve, el Portal Voz. Después, como siempre, les vamos a dar los links, van a tener los links para poder encontrar las obras que estamos haciendo referencia ahora, ¿no es cierto? El cuento de Pomponio, a ver si lo tenemos por acá. Miren, felicitamos al escritor argentino Juan Pomponio, ganador del primer concurso de relato breve, el Portal Voz. Y bueno, nombran al jurado internacional, gente de El Salvador, de España, de Colombia. Así que, Juan, felicitaciones por este nuevo logro, te felicito realmente de corazón. Alzamos también la copa por vos. Brindamos por Juan Pomponio. Sí, y me parece que vamos a terminar este recreo, el último del año, festejando. Bueno, miren, muchachos, acá tenemos otra excelente, excelente novedad. Acá lo tenemos a Cristian Acevedo. Buenas a todos, quería compartir esta bella noticia. Me acaban, acá, miren, vamos a sacar esto. Me acaban de enviar el siguiente mail. Su obra, Indignatarios, ha estado entre las finalistas y por su calidad la hemos propuesto para su publicación en el primer cuatrimestre de 2015. Durante 2014, bueno, etcétera, quedamos en espera de su noticia. Dice, Cristian, sería una tirada pequeña, pero estoy feliz igual. Realmente esto es maravilloso. Bueno, después entran letras cascabeleras, ¿eh? Es, este, en Extremadura. Así que, bueno, nuestra gente, Cristian Acevedo, del taller de los martes a las 10. Cristian se viene con todo. Este año tuviste, Cristian, un añazo. No, mi, vamos de vuelta. De nuevo, brindamos por Cristian Acevedo. Ahí está, meta todavía. Como siempre, la obra la vamos a poner después en el link. Nosotros con Nomi estamos de vacaciones. Desde esta cabaña vamos a ver, si la podemos ver un poquito. No, no se ve nada porque estoy con el esquino. ¿Qué te parece? Pues la vamos a mostrar, a ver si en todo caso. Y la otra, la última de las novedades. Premio El Barco de Vapor. Este es uno de los premios. No sé si estás de acuerdo vos, Nomi, pero me parece que es uno de los más importantes en literatura infantil. Y miren quién, quién, bueno, lo gana un señor llamado Fabián Sevilla. Un escritor mendocino gana el dodécimo concurso El Barco de Vapor. Fabián Sevilla, no tenemos el gusto de conocerlo todavía, no es de nuestra escudería. Pero miren lo que dice acá. Acá hay algo muy, muy importante. Dice, además, el jurado decidió recomendar la publicación de la novela Historia de los hidros y los oxys de Mariel Silvina Mitidieri. Mariel Mitidieri trabaja, o trabajaba hasta hace un año más o menos, en el taller de corte y corrección virtual que doy en el ALEF desde hace 10 años. Mariel, felicitaciones. Este es un premio sensacional. Y el hecho de ser publicada en SM es realmente, si no me equivoco, tu primer libro. Mariel es ingeniera agrónoma del INTA y, bueno, se atrevió a las letras y no le fue para nada mal. Estuvimos trabajando una novela de ella en este taller que les mencionaba, el taller que doy en el ALEF.com. Y realmente, bueno, fue una tarea muy grata durante todo, creo que fueron un año y medio, dos de trabajo. Pero acá se ven los resultados. Muchachos, de manera que tenemos, Nomi, un montón de cosas para brindar. Brindamos, Mariel. Mariel Mitidieri, brindis. Vamos todavía. Y ahora, muchachos, volvemos al... A ver si podemos hacer... Ahí está. Y ahí estamos con Nomi. Y le queremos agradecer a todo el mundo, ¿no? Al taller de corte y corrección, la gente que nos banca, ustedes, querida audiencia, que este año, en marzo, vamos a cumplir ya, nos falta muy poquito para cumplir, un año. Y un año que para mí fue muy, muy satisfactorio. Diciembre fue un mes espectacular, el mejor mes en que hemos medido los programas. Tenemos 120 programas ya, desde marzo hasta ahora, ya en el aire. Así que queremos brindar por todos y cada uno de ustedes. No me olvido de la gente que tanto nos ha apoyado. Quiero mencionar a Javier Martínez, de Panamá, un brindis por Javier, y otro a mi suscriptor número 100. ¿Saben quién es? Marcial Fonseca. Marcial, te mando un gran abrazo, me dice, no se olvide, Marcelo. Esto fue cuando recién salíamos. Cuando tengan miles de suscriptores, no se olvide que yo soy el suscriptor número 100. Marcial, no me olvido de eso. Te agradezco mucho el empuje porque gracias a vos y a la gente como vos que nos ven todos los días, porque estamos saliendo diariamente en el canal, es que estamos realmente en un lugar privilegiado. Y no quiero olvidarme, muchachos, que todo esto se lo debemos a una persona, Nicolás Amedio Ortiz. Nico, brindo por vos, porque vos me pusiste la idea en la cabeza de montar este proyecto, este programa. Así que el canal de YouTube, Taller de Corte y Corrección, te saluda desde el fondo del alma y te deseamos un feliz 2014, muchachos, y lo mismo para todos ustedes. Feliz 2014 para todos y seguimos brindando con la patrón. Muchas felicidades.